Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Fernanda Medellín Cáceres, actualmente catedrática de la Universidad de Matehuala. En esta ocasión, en este cuatrimestre, estaremos hablando de derecho fiscal. El derecho fiscal es uno de los derechos en los cuales se intervienen aquellos contribuyentes, las personas físicas, las personas morales, y hablamos sobre la intervención del Estado en cuanto a la actividad financiera nos referimos. Hablamos de los particulares, su obligación de contribuir al gasto público, la obligación de generar gastos y aplicar estas compensaciones económicas para el Estado y el bienestar de todos. Es importante que conozcamos los sujetos de valoración fiscal, las instituciones que intervienen dentro de las instituciones fiscales, las recaudadoras, y todo aquello que conlleve al debido cumplimiento de las funciones del Estado en cuanto a la cobertura de las necesidades de la población. Por eso es importante que nosotros conozcamos las contribuciones, los derechos y obligaciones que tenemos como persona física o moral al momento de participar en cuanto al Estado.